Si no fuera por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Es mi Salvador Una vez más a todos Si no fuera por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Señor, Señor Por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Si no fuera por el Señor, me haría yo Señor, Señor Señor ¿A qué iremos? Si no fuera por el Señor, me haría yo Señor, Señor Señor, Señor ¿A qué iremos? Si no fuera por el Señor, me haría yo ¿A qué iremos? Si no fuera por el Señor, me haría yo Lléname, lléname, lléname con tu poder 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 Porque solo en mi comida, este pobre pecador Lléname, lléname, lléname con tu poder Sálvame, sálvame, sálvame con tu poder Sálvame, sálvame, sálvame con tu poder Porque solo en mi comida, este pobre pecador Sálvame, sálvame con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, sálvame, sálvame con tu poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame con tu poder Porque solo en mi comida, este pobre pecador Ayúdame, ayúdame, ayúdame con tu poder Cuarto los aplausos al rey